No me importa lo que has hecho, donde has dejado un beso No me importa lo que has hecho, donde has dejado un beso No me importa lo que has hecho, donde has dejado un beso en tu colchón pero el amor es solo conmigo Arriba la conciencia aflóame el pantalón también tengo secretos que encuentro en mi habitación de santo solo tengo el apellido pero en cientos de esperanzas estoy cometido no investigo biografías ni te quiero interrogar y aunque mientras te estudiar yo no te deje de llamar los tropiezos, equivocaciones no te impiden ver al mal tú besaste muchos príncipes buscando amor me echaste en mentimientos nadie te entendió tantas rellas en tu cama pero yo fui quien selló tu corazón pasará en cien amores sin saber por qué has querido fuertemente a este nivel y me cuenta la de Boala ha presenciado mucho sexo en tu colchón por el amor por el amor y solo conmigo tú besaste muchos príncipes buscando amor De muchas sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo no fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores sin saber cuáles Has caído fuertemente no a este nivel Y me cuenta la mojada Ha presenciado mucho sexo en tu corazón Pero el amor es solo conmigo El amor me ha hecho el amor Es solo conmigo Ay, madre, ay, madre Es solo conmigo